Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran chicos? ¿Cómo están este día? Muy bien. Excelente, muchas gracias Johanna. ¿Qué hay del resto? ¿Cómo se encuentran este día? Bien, bien. Excelente, gracias señor Uriel. ¿Qué hay de los demás? Señor Omar, ¿cómo se encuentran? Bien, excelente. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué hay del resto? ¿Qué hay del señor Alfredo? ¿Cómo se encuentran señor Alfredo? Muy bien, creo que tiene la técnica señor Alfredo. Señor Roberto, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Bien. ¿Qué es usted, Milagro? ¿Cómo se encuentra este día, señorita Milagro? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Señor César, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, guys. It's almost time. It's time to start class. Primero que nada, pues, voy a hacer el tema de ayer porque ya resolví. Ya voy a la webcam. Ya lo sé, lo voy a dar y lo pueden ver. Lo voy a facilitar el tema de aprender. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver este día? Este día, haciendo un preview de lo que vimos ayer y más lo que vamos a ver ahora, una definición de ayer y más el preview de hoy. Ahora bien, vamos a ver sobre los possessive adjectives. Vamos a darle una repasadita a lo que teníamos ayer sobre el simple present using verb B. Y luego de eso, vamos a ver dos videos. Haremos un knowledge check. Y seguiremos con how to spell our names. Ahora bien, si tienen dudas, preguntas al respecto de cualquier tema, chicos, no duden, por favor, en hacerlo. En ningún momento, porque estamos aquí para poder aprender y parte de aprender es aclarar estas dudas que nosotros poseemos. Ahora bien, necesito un voluntario. Señor César, ¿me podría decir, por favor, señor César, cuál era la estructura que ocupamos para una positive center? Usando, obviamente, el Propos TV para una 5%. Recording and broadcast. Gracias. Gracias. ¿Es este milagro? Permíteme. Ahí está. Ya. Buenas. Nos podría ayudar usted Diciéndonos cuál es la estructura Por favor para una simple Presence sentence En positive Este Usando el verbo To be Sería el sujeto Subject Más el verbo to be To be Y más el complemento Complement Solamente Segura Unos blocos media abajo Muy bien, excelente Ya me dijo el 90% Ajá, diga El punto no Exacto Pero ¿Cómo decimos punto en inglés? Señorita Johanna ¿Cómo decimos punto en inglés? Period 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 Excelente Perfecto Muchas gracias señorita Ahora señor Uriel ¿Cómo puedo decirlo Una native sentence? Usando el verbo to be Al momento de hablar En una simple preface The subject The subject Plus the verbo to be Plus not Plus complement Plus period Plus period Ya tenemos Ya tenemos And positive Sentence For Presencing Muy bien Ahora bien Cuando vamos a hacer una question Hay una pequeña diferencia ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Es esto Permítame Aquí Aquí me ven Y es que Vamos a cambiar de posición El subject Lo vamos a cambiar de posición Con el verbo to be Primero va a ir el verbo to be Y luego el sub De la siguiente forma Permítame Vamos a preparar este verde Va a ser Verbo to be Plus Subject Plus Complement And then ¿Qué iría después del complement? Period ¿O qué más? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Vamos a poner un period ¿O qué vamos a poner? Question mark Perfecto Esa es la question mark Excelente Ahora bien En la misma recapitulación Me gustaría saber Señor Moisés ¿Para qué ocupamos el verbo to be? Para dirigirlos A personas A cosas Y para dirigirse A hablar de uno Excelente Señor Moisés Muy bien Nosotros lo ocupamos Para poder expresarnos De nosotros De los demás Ya sean cosas Personas O animales Pero mayormente Se ocupa Para hablar De hechos 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 irrefutables Como Que el mar Es azul ¿Cómo vamos a decir Que el mar Es azul? O que usted me diga Señor Moisés Dígame que Una verdad irrefutable Es que su camisa Es negra ¿Cómo me puede decir Usted que su camisa Es negra En indio? My Chemi Black It's Close No ocupamos Chemi Vamos a ocupar Esta palabra Pero lo dijo Bien Y me ayuda En algo Y es la introducción Al siguiente tema Que vamos a ver Para decir camisas Chicos Hay dos tipos De camisas Primero que nada Podría mostrarnos Su camisa Señor Moisés Por favor Si se fijan Eso es Una T-shirt Esa es una T-shirt Como la del Señor Uriel Pero ¿Qué hay De la camisa Del señor Alfredo Y de la mía? Miren La mía Tiene botones Miren la del Señor Alfredo Señor Alfredo ¿Puede mostrarnos Su camisa Por favor? Si se fijan También es de botones Que tiene cuello Cuando es una camisa De botones Eso es Una Shield Así Vale Pero como Dice Estamos hablando De la camisa Del señor Moisés Él dijo My t-shirt Is black Esa es una Verdad irrefutable Porque no le puedo Decir al señor Moisés Ah Your t-shirt Is red ¿Por qué? Porque no lo es Todos nosotros Podemos ver Por eso vamos a Ocupar Verde Ahora Ya que estamos Viendo esto Chicos Vamos a volver A la plataforma Si no la tienen Abierta Les invito Que la puedan abrir Para que podamos Avanzar Y esto Que nos Dijo El señor Moisés Mighty Shield Estas palabras My Esto se llama Positive Agile Estas palabritas Nos ayudan Para hablar De las Posesiones Tuyas Mías Y de los Demás Pero antes De eso Vamos a ver El siguiente Video De Verbal To be Para dejar Las cosas Un poco Más En plan Dudas O preguntas Háganlas Al final Por favor Y si Por favor Necesito Al menos Tres preguntas Que me hagan Para saber Que estamos Captando Bien El tema Compartir El audio Antes Y Go ahead Chicos Hi Everyone In this Class You'll learn How to Introduce Yourself In English In order To do This You'll Listen To A short Audio Program Which You'll Need To Listen To And Repeat Let's Get Started Hi My name Is Michael Oda I'm Jennifer Miller It's Nice To Meet You Jennifer Nice To Meet You Too I'm Sorry What's Your Last Name Again It's Miller You May Access This Audio Program As Many Times As Necessary It's Recommended That You Practice With Someone If You Have Someone To Practice With That Will Be Great In Our Next Lesson I'll Teach You How To Form Your Own Conversations Using Your Own Information And The Grammar In Ball Perfecto ¿Qué les parece El Video Chicos? To Meet You Too Ah Chicos Me Imagino Que les Ha Parecido Sorprendente Porque Los Ha Dejado Sin Palabritas Muy Bien En Ese Caso Vamos A Seguir Si Se Fijan Hay Ciertas Partes Que Quiero Denotar Primero Que Nada El Verbo To Be Que Él Ha Ocupado Simple Present Mira Es Para Poderte Presentar Para Decir Mostrar Empatía Al Decir Hey I'm Sorry I Couldn't Lieve So Well Podemos Ocupar Un Poquito De Empatía También Para Demostrar Cómo Nos Sentimos Para Eso Casi Todas Las Estructuras Son Iguales Ahora Bien En Este Video Se Fijan También Hay Esto Vamos a Ponerlo En Terce Si Miren Un Possessive Ay Ahora Bien Alguien Me puede Decir Cuál Es El Sujeto En Esta Oración Vamos Y Hacemos La En Toda Esto Señor Edwin ¿Cuál Es El Subject De Esta Oración El Sujeto Sería Eh De No No tengan Pena No tenga Pena Que aquí Le voy A ayudar Yo Lo que Subrayó Eso Dijo 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 Que Era No Se Preocupe Muy Bien Lo Vamos A Si te fijas Permitime Vamos A darle Zoom No No Me Permitió Bueno Si te fijas Después De Hi Dice My Name Is Michael Ora Lo vamos A escribir En la Whiteboard Decía My Name Is Michael Ora En esta oración Dime Cuál Es El El Subject Recordar Que el Subject Es De Lo Que Nosotros Estamos Hablando Y Te Puedes Basar En Esta En Esta Permitime En Este En Esta Estructura Te Puedes Basar En La Primera Porque Si te fijas No Hay Ningún Not Así Es Que No Es Negativa Y Si te Fijas El Verbo Tu Vi No Es Al Inicio Así Es Que No Es Una Pósil Mi Nombre El Sujeto ¿Cuál es el sujeto en esta oración? No, no sé Me perdí Ahí Tranqui Vamos a buscar a alguien más Señor Irving ¿Nos puede ayudar por favor? Señor Irving Buenas noches, ¿me escuchan? Hoy sí, lo escuchamos, buenas noches, señor Irving Eh, muy bien Excelente Sí, claro El Sujeto de la oración sería Ahí No El sujeto de la De esta oración Sería Michael No Es My name My name My name Este es ¿Por qué? Porque nosotros queremos decir ¿Hablar de qué? De nuestro nombre Ese es el sujeto Estamos hablando de nuestro nombre Podríamos haber dicho un ejemplo My name is Michael Ora O my name is O my name is Is amazing O wonderful Lo que podemos querer decir Podemos decirlo de nuestro nombre Pero ¿Qué estamos hablando de nuestro nombre? Por eso En este caso Que es Michael Ora My name De software Uy, lo borré Vamos a ponerlo así Vaya Ahora ¿Alguien me puede decir Por qué estamos ocupando Is? Porque está hablando de algo Eso Excellent Perfecto Muchas gracias Señor Uriel Ahora Y obviamente El complemento Ahora Dígame Esta oración ¿Esta oración está completa O no está completa Chicos? No ¿Qué le falta? Period Excellent Muchas gracias Señor Alfredo Perfecto Ahora bien La actividad Que tenía planeada ayer Para podernos conocer Un poco mejor Era esto Y ahora hablando De Simple Simple Present Para expresarnos Nosotros Como tarea extra Si ustedes pueden Responder las preguntas Que queríamos Responder ayer Envíenmelo Por una nota de voz En lo personal Prefiero que lo hagan Al grupo Porque en el grupo Pues ahí vamos a ir Dando feedback Y si tienen Demasiada pena Envíenlo al privado Ahí en el grupo está Ahora bien ¿Dudas o consultas Sobre lo que es El tipo Present Chicos? Y usando El verbo To be No I don't have Question Dígame I don't Have A question I don't have A question Perfecto I do not Have any questions Any questions Perfecto Ahora si no hay Más preguntas Chicos Fuímonos Al siguiente tema Y el siguiente tema ¿Cuál va a ser? Posesivos Necesito Ahorita Un voluntario Necesito Un valiente Señor Roberto Usted que tiene Una mayor Fluence ¿Podría Hacernos El favor De leernos Esto? Comarcado Por favor By the end Of lecture Participant Will be Able Up By the end Of this Lecture Particents Will be Able To use My Will Be Able To use My Your His And Her In order To introduce Their names Or to introduce Friends Or Classmate Muchas gracias Señor Roberto Ahora Señor Roberto Como en toda clase Nosotros Y en todos los días Todos tenemos que Mejorar en algo Ahora bien Consejo Tome las cosas con calma Relájese Tómese tiempo Para Para leerlo No se pongan nerviosos Porque todos 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 La primera vez Que leemos en público Nos ponemos nerviosos Y que Que van a decir Y que la voy a regar Y uno se termina Se termina poniendo en shock Y no lo lee Ahora Ese es uno Número dos Y esto va en general Cuando nosotros leemos Procuremos respetar Los signos de puntuación Como las comas Los puntos ¿Por qué? Porque esos puntos De puntuación Esas puntuaciones Perdón Nos van a ayudar A tomar aire Y a sonar más Naturales Ejemplo By the end Of this lecture Participants Will be able To use My Your His And here In order To introduce Their names Or to introduce A friend Or classmate Perfecto Ahora Si se fijan Hay una gran diferencia Al ocupar Las comas Recuerden siempre Tomarse su tiempo Tranquilos Tranquilos Nadie los está curando Ahorita estamos aprendiendo Como cuando comenzaron A caminar ¿Alguien visto Cómo comienzan A caminar Los bebés? Como Les tiemblan Las patillas Están espacitos Y se quedan Quebecitos Para no caerse Y luego el otro Así vamos Así vamos Ahorita Pero Vamos bien Ahora Para poder entender Esto Vámonos Al material De apoyo El PDF Así como nosotros Existen Ocupamos Los subject Que es I You He She It You We They Existen Los possessive Adjectes Para cada uno El de I Es My El de You Es You Aquí Hay una enorme Diferencia Entre la Contracción De You Que vimos Por aquí Aquí Que podemos Ponerle Apóstrofe Solo la R She You Este no lleva Apóstrofe Si no lleva Apóstrofe Esto significa Que es Un possessive Está His Que belongs To he Hers Belongs To she It Belongs To it Y miremos La forma Contraída De it Bueno No está Aquí Pero la Forma Contraída De it Es como La de His Solo es Apóstrofe Eso La gran Diferencia Con el Otro Es que Este no Lleva Apóstrofe All Belongs To we You Your Belongs To you And Their Belongs To them Ahora Ahora Vamos a Ponernos Ahorita Hacer Una Pequeña Dinámica Chicos Solo Recordemos Si pueden Vamos a Dejar Esto Por un Momento Que si Y voy A Necesitar A dos Participantes Voy a Necesitar Vamos A ver Al señor Omar ¿Nos puede Ayudar Señor Omar Sí Claro Perfecto ¿Y nos Puede Ayudar Señor Miguel Sí Perfecto Muy Bien La dinámica Va a ser La siguiente Si se Fija En el Señor Miguel Tiene Sus Manos Un Bolígrafo Azul Lo que Le estaba Escribiendo Dígame Señor Omar Que El Lapicero Del Señor Miguel O sea El lapicero De él Es bonito Aquí Se va A apoyar En este Mire En este Que lo vamos A subrayar Este Ejemplo Es el Que se Va A apoyar ¿Por qué? Porque él Es un Key Es Pencil Pencil Es Beautiful Thank you Thank you Ahora bien Vamos a subirle Un grado Más Señor Omar Lo hizo Perfecto Y así Como está Pero Aquí Habemos Varios Varones Señor Omar Y supongamos Que yo No No caí Bien En el Cinco Que estamos Hablando El Señor Miguel ¿Cómo Podemos Personalizar De quién Estamos Hablando Una Posesión De la Siguiente Forma Vamos a Borrar Esto Y lo Vamos A poner Miguel Y vamos A ocupar Este Hermoso Eh Gramática Puntuación Gramatical Que es El Apóstrofe Miguel Apóstrofe S Pencil Is It's Beautiful Bueno Nosotros Ponemos Este Apóstrofe Y después Una S Estamos Hablando De la Posesión Señor Omar Vale Y estamos Hablando De la Posesión De la Persona No vamos A poner Is No Vamos A poner Directamente El Nombre De esta Persona Y así Vamos A saber Que estamos Hablando De una Posesión Pero Tiene Que ir El Apóstrofe Ahora Que va A pasar En nombres Como el Mío Como Luis Como lo Vamos Escribir Eh Si el Nombre Termina En S Como Luis Carlos Moisés Veamos Que otro Nombre Tengo Que termine En S Bueno Por el Momento Just That With That Kind Of Names You You Need To Add Apóstrofe Like this Si el Nombre No termina En S Le vamos A agregar Apóstrofe Si el Nombre Termina En S Solo Apóstrofe Esta es una Forma De cómo Poder Venir Y Ocupar El Adjective Pero Hacerlo De una Forma Más Personal Un Ejemplo Y creo Que todos Lo hemos Visto Eh ¿Cómo Suelen Llamarse Los salones De belleza? ¿Qué Nombre Se suelen Poner A Salones De Belleza? Beautiful Ajá Uno Le ponen Beauty Salón Otro Le ponen Amanda Salón Le pueden Poner Algunos Milagras Salón Es más Si yo tuviera Un negocio Y Fuerciera Una Barbería Sería Iglesias Barbecue Así Lo pusiera Muchas Personas Ponen Es un Nombre Y El Nombre Del Negocio Barbecue Cuestión Dígame Pero eso es solo Para Lectura En pronunciación No cambia nada No En pronunciación Solo lo vamos a decir De esta forma Vaya Señor Roberto Eh Robertos Se tiene que pronunciar La S Al final Se tiene que ver Pero si tiene que ver Como Robertos Glasses Are Eh Are black Or are broken Si se fijan Dice Robertos Porque si se viene Roberto Glasses Are Broken O sea No se va a escuchar Bien No 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 Yo decía Eh Para en el caso Cuando terminan Con S Ah Bueno Cuando termina Con S Solo lo va a decir Un ejemplo Luis Shirt Is black No se va a escuchar La S ¿Por qué? Porque ya se escuchó En el nombre Por eso preguntaba Si solo es en lo escrito En la pronunciación Cuando La normal Exacto Cuando Es el final Solo es escrito Que se va a poner El apóstrofe Y ahí vamos a saber Que estamos hablando De un Una posesión Ahora ¿Qué pasa si yo estoy Hablando con usted Señor Roberto Y yo me estoy refiriendo A una posesión De Carlos Como Carlos Carlos Whiteboard Isna Es diri O O sea Que la pizarra De Carlos Está sucio Si yo lo digo así Obviamente Se va a escuchar Extraño Pero tenemos Que ponerle Tención Al contexto Antes de la oración No vamos a salir De la nada A decir Que la posesión De alguien No está en tal lugar O está sucio O está limpio Que si siempre Va a haber un contexto En una plática Que nos va a demostrar Eso Para Poder proseguir Me gustaría Que viéramos El video Pero antes De ver el video Preguntas al respecto Chicos Otra preguntita Aparte del señor Roberto No Seguros Muy bien Chicos En ese caso Vámonos En el video Hi everyone In this class We're going to learn How to use Possessive pronouns My Your His And her Let's get started The first thing That we're going to do Is listen to a quick Conversation And then I'll illustrate How the grammar Is used What's your name My name is Jennifer What's his name His name is Michael What's her name Her name is Nicole What equals what is Now let's try to make sense Of the possessives We use the possessives Whenever you want to express Belonging For example My name is John His name is Jason Her name is Mary As you can see On the screen My name is Jennifer His name is Michael Her name is Nicole Let me show you A quick guide To follow In order to understand This concept I'll write the pronouns And the possessive So let's see If I want to talk About the pronoun I And express some kind Of possessive I'm going to use My name is Michael For you That will be your For he That will be his And for she That would be her So for example My name is Joe Your name is Jason His name is Michael Her name is Nicole Now let's try to put it all together By illustrating some examples My name is Joe Your name is Mike His name is Peter Her name is Jane Muy bien chicos ¿Qué les ha parecido El video? Interesante ¿Verdad? Esta es la forma Más normal Que vamos a ocupar Como un ejemplo Hey Your shoes Are so nice Your shoes Are black Your pants Are green His butt tag Is so big Así lo vamos a ocupar Ahora Vamos a ponernos A prueba Chicos Porque si no nos ponemos A prueba No vamos a progresar Y para esto Vamos a hacer Una pequeña Practice Si han Ya han escuchado Cuando alguien le dice Ah Fíjate que El amigo De un primo Del novio De mi hermana Me dijo tal cosa Si yo quisiera Poner eso Como lo pudiera Poner Si yo quiero decir Que el amigo Vamos a decir El amigo De mi tía Pero El amigo De la tía Del novio De mi hermana Dijo que sí Vamos a comenzar Recuerden His friends Muy bueno No comenzamos Con His friends My Sister Sister Boyfriend No My sister Yeah My sister Boyfriend No El amigo El novio De mi hermana No El amigo De la tía Del novio De mi hermana Her My sister Boyfriend Um Friend Yes Yes ¿Por qué? ¿Por qué comenzaríamos De esta forma chicos? Porque Para comenzar Mi hermana Estamos hablando de Cuando alguien Tiene una posesión Comenzamos con el nombre De la persona Que le pertenece A esa posesión Y en este caso A mi hermana Su posesión Es su novio Por ende La posesión De su novio Va a ser su tía La posesión De su tía Va a ser El amigo De su tía Así Comenzamos Así Lo pondría Dudas Preguntas Al respecto De este tema Chicos Los escucho Muy callados Yo sé Que ha sido Un día Pesado Muchos Tienen hambre Muchos Han venido De trabajar Solo Conectarse Y otros Tienen tareas Para la U Lo sé Lo sé Chicos Por eso Estoy tratando De hacer La clase Más Dinámica Así es Que Cualquier Pregunta O duda Háganla Señor Brian Deme un ejemplo De posesivo Buenas noches A todos Buenas noches Dígame Que la camisa Del señor Omar Es roja Sería You 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 She Is Red Tis No No Vámonos A la Tableta A la Whiteboard Y Recordemos Cuando vamos a hablar De la posesión Podemos hacerlo De una forma Personal Señor Otra vez ¿Qué vamos a poner Cuando queremos hablar De la posesión De alguien En específico En este caso De don Omar ¿Qué vamos a poner? His His Podemos poner His O Podemos poner Omar Apóstrofe Es Cualquiera De esas dos Solo una Podemos poner No las dos Recuerden O ponemos His O Ponemos Omar Solo una De esas dos Después de esto Señor Brian ¿Qué sigue? Mírele bien La camisita Al señor Omar Diga Muéstrenle su camisa Señor Omar ¿Es de botones? Ya vimos Que es de botones ¿Qué va? Sure Is red Ahí va Eso Léalo Perdón Omar Sure Is red Repite por favor Omar Sure Is red 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 Omar Here Is red Red Ahora Dígame algo Señor Brian Esta oración Está completa No ¿Qué le falta? Falta el posesivo El posesivo Ya está aquí Señor ¿Ves? Ah Ok Cuando ponemos un nombre Lo que nos va a indicar Que hay un posesivo Es apóstrofe S Y es lo mismo Que usted venga Y ponga esto Es lo mismo Los dos Significa lo mismo Ok Lo único Que en este Me está diciendo De quién En el otro Ya se sobreentiende De quién es Porque hemos tenido Una plática Ahora bien Lo que le falta En ambas Es period Sí Es period Recordemos Siempre poner Un period At the end Y no La oración No se termina Este inconcluso Nos va como A confundir Ya tenemos Ese primer Ejemplo Señorita Milagro ¿Podría ayudarnos Por favor? Perfecto Milagro Dígame Por favor Vamos a buscar Aquí Que el cuadro Del señor César Es grande Ahí está Ya lo enfocó Díganos No lo logró Supongamos Que tiene un cuadro Y que es Grandoso Dígame Señor Esta milagro Dígame Que el cuadro Del señor César Es grande O vaya Hagamos uno Más fácil Ya tenemos Aquí el del señor Omar Que la camisa Es roja Dígame ¿Qué color Es la camisa O la blusa Que tiene la señorita Johanna Johanna Permítanme No la aparece En pantalla Es negra Ya les poníamos Ahí que es negra Ah Black Pero dígame Que la camisa De Johanna Es negra Sería Is Black ¿Quién le falta A esta A esta Sentence Milagro Porque aquí solo tenemos Barbie En complement Superior ¿Qué le falta? Compárenla La del señor Omar Y compárenla La que estamos Haciendo ¿Qué le falta? El sujeto ¿No? Ajá ¿Cuál es el sujeto? Johanna No Es Johanna ¿Qué? Sí Johanna Sheard O Podemos decir En este caso How do you say Blues En English Guys No sé ¿Qué es Keyshirt? Sí Blouse 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 Johanna es blouse Blouse Vamos a rectificar Vamos a ver 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 se escribe Blouse y se escribe Blouse y se pronuncia Blouse Joana Blouse Joana Blouse y Blouse ahora ya vimos cómo vamos a hablar de terceras personas pero ahora quiero que alguien le dé un cumplido a alguien sobre algo que tenga puesto sobre su camisa, sus lentes o sus audífonos, lo que sea necesito que esa persona venga y le diga un ejemplo hey Roberto your glasses are so nice un ejemplo tus lentes son bien geniales necesito que alguien haga lo mismo que venga y le diga un cumplido a alguien de alguna posesión que esta persona tenga vaya vamos a elegir idocráticamente señor Uriel podría decirme o podría decirle al señor Moisés que tiene un bonito calendario Moisés calendar is cool me lo está diciendo a mí pero no quiero que me lo diga a mí dígaselo a Moisés ok Moisés your calendar is cool perfect si se fijan ¿qué posesivo ocupó? yo excel dudas o preguntas chicos porque si los veo confundidos con los posesivos señor Brian ¿tiene alguna pregunta o consulta? no por el momento no ¿seguro? solo este te puedes repetir hace rato un ejemplo que estábamos viendo donde me preguntó ¿cuál? el portal de Omar Isret me preguntó ¿qué le hace falta? la frase ¿cómo se llama la última parte que le hace falta? un puntito period me lo repito por favor period 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 es lo mismo que periodo es más si vos pones period en Google te van a aparecer eh imágenes del periodo menstrual pero si vos fuera period grammar te va a aparecer ya la puntuación period ok entiendo gracias que guapo muy bien chicos ahora ya que manejamos esto vamos a ir a la siguiente frase y lo siguiente es how to spell your end por experiencia chicos yo les digo esto esto les va a servir un montón por muy básico que sea les va a servir mucho ejemplo yo quiero venir y preguntarle el correo electrónico a un cliente y viene y el cliente me dice que es un ejemplo Hernández nosotros vamos a venir o no vamos a poner un nombre Carla me dice que su correo electrónico es Carla that Hernández at Hotmail punto com pero sabemos que Carla se puede escribir tanto con K la E C vamos a ocupar como K o C en estos casos vamos a ocupar el spelling como deletrear y para eso tenemos estas imágenes pero lo curioso es esto que van a haber ocasiones que tú lo vas a deletrear bien pero la persona te va a decir how do you say F y se van a confundir las palabras por eso puedes decir ah Carla es C as in Charlie o C as in Cat A as in Apple R as in Romeo L as in Love A as in April or is K as in Kilo insta C podemos decirlo así y al hacer una comparación con una inicial del objeto la persona ah sí it's like that it's like B as in Victory o B as in Boy tenemos esas dos B y a pesar de que suenan un poco parecidas ambas son completamente diferentes por eso necesito o les voy a dejar una segunda tarea esto es más que todo como una práctica si pueden excelente si no puede no está mal pero tampoco estaría bien que no lo hicieran pero necesito que me deletreen uno de sus nombres si usted siente que no va a poder deletrear un nombre uno de sus nombres difíciles o uno de sus apellidos el más difícil que tenga hágalo con el más fácil o con el que se sienta cómodo pero si usted se quiere poner un reto deletreen su apellido o su nombre el más difícil podría decirlo así hey my name is Luis Guzmán is L as in love U as in united I as in ice cream S as in sand n guzmán guzmán es g as in ginger u as in united z as in zebra m as in mom a as in april n as in nancy si se fijan hay letras que se parecen como m n v en v si en z por eso es necesario que nosotros hagamos comparaciones preguntas guys alguien quiere intentarlo vamos vamos a escoger probemos probemos dele señor roberto que nombre quiere deletrear roberto dígalo deletre roberto ro o b e r g o nice great that's amazing permítanme excelente muchas gracias roberto ahora si yo le pregunto be as in ball or be as in victory que me va a decir usted yo le estoy preguntando que tipo de b b de victoria o b de bueno lo que usted ocupó para decir roberto b b si pero se dice en inglés en english please se dice de la siguiente forma permítanme b as b b as ball b as ball b as in esto es lo que debemos nosotros as in porque si estás haciendo una comparación hey como en eso así se escribe b como en ball así si en dado caso pues no alguien nos pregunta qué tipo de b ahora alguien más quiere deletrear señor holman can you help us señor holman puede ayudarnos tiene micrófono arriba si si lo tiene es que tiene micrófono tiene micrófono aquí bájale bueno creo que el señor holman tiene de perfectos técnicos por el momento en ese caso vamos a ver quién más señor irving alexandre alexandre can you help perfecto podría deletrearme su segundo nombre alexandre 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 el alexandre alexandre limon lima ok lima y as en elefant x as en i don't know how to say zorro fox pero podría decir x as en x-ray ok x as en x-ray incluso puedes ocupar ahora ya en estos años puedes ocupar x-men porque tiene ok 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 eh as en apple en as as en nancy d as en dog y as en elefant en así en eh i don't know who to say cohete rocket maybe rocket ok perfecto excelente señor alexander thank you excelente podemos ocupar también cosas comunes lo más común que tengamos ejemplo el limón lima podemos ocuparlo como love como que otra que otra que otra podemos ocupar lake as en lake podemos asociarlo a cosas así es como g g as in girl o g as in ginger g as in giraffe y podemos decirlo ahora bien como consejo no ocupemos ciertos tipos de animales para poder asociarlos a ciertas letras cuando estamos deletriando el nombre de alguien más porque porque esta persona puede venir sentirse un poquito agraviada un ejemplo no le vamos no le vamos a decir ah mary m as en maiz la señora tiene gran pavor hacia las ratas o sea se va a enojar se va a frustrar o f as as frog no en vez de decir m es maiz puede decir m es mom mom o f en vez de decir as frog puede decir as frank puedes asociarlo siempre con otros nombres muy bien chicos nos queda cinco minutitos ya vi que alguien está jugando con la whiteboard pero bueno ahora bien chicos preguntas sobre lo que hemos visto este día quien avanzó ayer en la plataforma quien pudo avanzar en la plataforma chicos antes de que finalicemos hay muchas gracias señor alfredo quien más yo gracias señor joana perfecto el 1.6 ya hablaba sobre el que estamos viendo ahorita el les felicito les agradezco de antemano que me han ayudado con eso los que no han avanzado por favor háganlo procuren tener la la plataforma abierta que nosotros iremos resolviendo todas las actividades que se encuentran ellos porque al finalizar la semana tenemos que haber cubierto el menos sección 1 y 2 ahora bien que vamos a ver el día de mañana vamos a dar un pequeño review de lo que o preview mejor dicho de lo que veremos el día de mañana el día de mañana chicos comenzaremos haciendo un knowledge check es fácil incluso lo podríamos hacer ahora luego de eso vamos a ver un video que es el que habla sobre el alfabet el cual vamos a prestar gran atención a como pronuncian ciertas letras y cual es la diferencia entre B en B y Z en Z ahora ya que me pueden ver cuando vayan a decir Terry la posición de los dientes es la siguiente y suplaz a que haga ese sonido a que se escuche Terry 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 que suene como que se escuche antes de decir toda la expresión eso cosas así vamos a aprender mañana pero referente al ABC luego de ver eso vamos a hacer un knowledge check about how to spelling entraremos a question using verb B algo que ya vimos solo por encima pero vamos a aprender cómo hacerla mejor y cómo poder responder yes no questions y long ask vamos a ver si nos queda tiempo procuraremos llegar hasta el knowledge check de preferencia me gustaría terminar la sección así es que chicos para las personas que llegaron al 1.6 por favor intenten llegar al 1.12 solo vean el video el 1.13 lo haremos el día de mañana eso y veamos que más que más que más muy bien hagamos ese knowledge check está súper y creo que entre todos lo vamos a lograr con el conversation excuse me are you Stephen Carson como sería aquí no I am no 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 I am no my name ajá que iría aquí is porque estoy hablando de mi persona porque está hablando de su nombre porque si dice de mi persona es como que dijera my is Stephen ajá over there is over there aquí sería is is over there ¿por qué? porque is también significa ser o estar entonces está allá ahora Steven Carson aquí quería aquí que ocupamos ¿qué tipo de vamos a ocupar? are are excelente hi is i am nicole johnson hi i am nicole hi hi is aquí quería aquí you no porque miren nice to meet you it's it's nice to meet you es un placer conocer it's nice to meet you conoces a alguien y te dice un ejemplo pero vamos a conocernos nosotros ahorita hi alfredo my nice to meet you nice to meet you great what's your name así ahí voy yo preguntándote pero eso es parte de los man parte de ser polite vamos a ver perfect ok guys creo que no se adelantamos hicimos el que no era aquí era my air hicimos el perdón lo siento nos adelantamos e hicimos el 1.10 pero aquí está ve muy bien chicos zonas 9 1 dudas preguntas al respecto i don't have any question perfecto cuídense chicos vayan a comer descansen pasen tiempo con su familia nos vemos mañana y procuraré que en las horas de la madrugada enviarles unas imágenes referentes a los temas que vamos a ver aparte del material de apoyo que ya tenemos no se olviden las tareas también see you tomorrow guys ok thank you for bye 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 bye